Yo no lo puedo creer, no lo puedo creer, esto no puede estar pasando, de verdad. Yo tampoco lo puedo creer, pero... ¿Qué está pasando? Me parte el corazón como me mira la Hany. Tenés que ponerle el pecho a la balda, ¿me entiendes? ¿Qué significa eso, don Emma? ¡Apechugar, pues hombre! ¡Apechugar! Nosotros no deberíamos estar pasando por esto. No, po. No, po, obvio que no. Janita, mi amor, no me gusta verte así, me parte el alma. Le parte el alma porque sabe que es su culpa, ¿cierto? ¿Mi culpa? Sí, es su culpa. Dios, por favor. Todo esto que está pasando es por su culpa y su adicción al juego. No es la culpa de nadie más. Es todo su culpa. Dios, por favor. Ya, oye. Hany. Dale, te aquí ya, ya. Eso, Hany, es que no te hace bien sentir esas cosas, pues ya. ¿Por qué no te sentás ahí un ratito? Oye. Eso. Hany. Yo nunca quise hacerles daño. ¡Pero lo hizo! Y si ahora nos tenemos que ir de la casa por su culpa. No, mi niña, por favor. Por favor. Me va a decir que usted no escuchó cuando, por favor, le pedimos que cambiara. Ahora sí me escucha, ¿cierto? Ahora sí me escucha. Nos están echando de la casa. Y es por su culpa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!